Bueno, Víctor, para seguir, te quería preguntar, que me imagino que escuchaste mi pregunta, pero te la voy a hacer aquí, ya estamos conectados. ¿Habría sanciones contra Will Smith? ¿Pero habría sanciones contra Chris Rock? Bueno, deberían sancionarlos a ambos. En realidad, uno de los seguidores preguntaba acerca de la responsabilidad de la academia, la responsabilidad de los premios y cómo permiten que estos discursos ataquen a los artistas y que nadie haga nada. Definitivamente la academia tiene una responsabilidad y Chris Rock tiene la de él por hacer bullying, por burlarse a una persona con alopecia, por burlarse a una persona que está allí en el escenario del Oscar. Así que debería tener también una sanción. No sabemos, la academia no se ha referido a Chris Rock para nada, pero debería ser sancionado. Tú decías, Víctor, que esto viene de atrás. De hecho, bueno, tú comentabas a través de tus publicaciones que esta es una relación que tiene muchos años, pero que los, digamos, comentarios de Rock a través de sus presentaciones como cómico, pues siempre iban como dirigidos hacia la familia Smith. Había como que cierta tirantez, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En contra de ellos. ¿Qué pasa ahí? ¿O qué se comenta acerca de esa relación que al parecer no es muy buena entre ambos? Bueno, definitivamente él en el 2016 dejó claro que se burló de Jaden, perdón, se burló de Jaden en los shows. Decía que sus hijos, que sus hijos escuchaban a los hijos de a Willow y a Jaden. Pero en realidad en 2016 fue cuando quedó más claro que, bueno, no estaba de acuerdo con el boicot que Jada Pinkett, Spike Lee y Will habían establecido en contra del Oscar cuando la propiciado, cuando la campaña Oscar so guay. Y fue cuando dijo que si Jada hacía televisión, cómo iba a estar haciendo un boicot en contra de los Oscars, que eso era como si él hiciera un boicot en contra de las panties de Rihanna, que simplemente no estaba invitado. Y que era injusto que Will Smith no obtuviera una nominación por su actuación en Concussion, pero también era injusto que le hubiesen pagado 20 millones de dólares por su actuación en Wild Wild West. Entonces había allí un claro pique, como podríamos decir allá en Venezuela, en criollo también. Y bueno, en los shows siempre se ha burlado de la familia Smith. Pero además se dice que esa relación íntima entre esa amistad que se convirtió en una especie de amistad íntima entre Jada y Chris Rock cuando hicieron las voces en Madagascar. También había tenido problemas, había traído problemas a la familia, es decir, hay cosas que nosotros no sabemos y que generaron la reacción de Will, que no es solamente. Es decir, cuando le dice saca el nombre de mi esposa de tu boca, cuando se lo grita allí, ahí le está gritando lo que sabemos, por lo que sabemos y también por lo que no sabemos. Por un lado, por el otro lado, la reacción de Will es tan airada, la reacción de Will es tan incontrolable de subir al escenario y cachetearlo, que no hemos evaluado si de repente en estos premios en los que yo he estado muchas veces en premios como estos y reciben a las estrellas con un champán por todos lados. Y en los breaks hay cuando van a maquillarse hay champán por todos lados, aparte de aperitivos tal. No sabemos si de repente Will no he leído que nadie haya ni siquiera planteado que es que estuviera tomando en algún momento o que sabes que no estuviera exactamente en sus cabales. Porque la verdad es que reaccionar de esa forma, como bien se lo dijo Denzel Washington y permitir que en la mejor noche de su vida el diablo lo tentara de esa manera es como para evaluar. Yo he entrevistado cuatro veces a Will Smith y es el único entrevistador de Hollywood, la única estrella de Hollywood que se levanta a buscar el único entrevistado de Hollywood, quiero decir que se levanta a la puerta a buscar el entrevistador. Es el único que te recibe desde la puerta, va caminando contigo, se sienta, te hace sentir cómodo, te trata de ofrecerte una buena entrevista. Todos tratan de ofrecerte una buena entrevista, pero él como particularmente. Así que quieres decirme es que Will es como muy cercano, pues o por lo menos. Súper, súper y súper afable, súper. Es decir, es una reacción no propia de él. Yo de hecho dije en el momento, bueno, este no se no se ha salido del personaje y el que se montó el 70 por ciento de quien lo impulsó a subir a la tarima fue esa conexión que tuvo con con Richard Williams. Así hubiese actuado Richard Williams defendiendo a sus hijas y lo dijo luego en el speech. Entonces no lo justifica para nada, no justifica la violencia, no justifica, no justifica la cachetada. Pero hay algo extraño que ocurrió esa noche que hizo que Will Smith en ese momento imitara a los personajes con los que actúa. Tendrá algún tipo de problema mental, tendrá algún tipo de depresión. Ha estado luchando contra la depresión por mucho tiempo. Yo pienso que hay un poco de eso, depresión por mucho tiempo. No, sencillamente creo y siento que tal vez el mismo ambiente que tenía, los mismos nervios que puede tener cualquiera de los que está allí presente a la expectativa de ganarse o no un premio tan esperado como ese para él en lo particular, porque todo apuntaba a que él iba a ser el ganador de ese premio. Quizás toda esa adrenalina que estaba allí se meten con su esposa y de pronto él como que bueno, nada, o sea, mira qué es esto, qué le pasa. Se sintió también, digo yo, pienso, se sintió como quien dice, no sé, como empoderado y dijo no me importa lo que pase aquí, no me importa la gran cantidad de gente que me está viendo y voy a actuar de esta forma. No sé, yo sé que de pronto también fue una reacción como que sin pensarla, no? Hay otra cosa y es que nosotros los seres humanos que criticamos lo que ocurre, no? Y cuando digo nosotros, digo todas las personas que están escribiendo en las redes sociales, nosotros no, 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 no sopesamos algo importante. Estos tipos son los príncipes de Estados Unidos, es decir, son ellos son una especie de príncipe como el príncipe Carlos, como el príncipe William, como el príncipe Harry, son la realeza de Estados Unidos, la real, la realeza estadounidense acostumbrado a hacer lo que quieren. Este súper estrella de los 17 años es el, es el, el quinto hombre que es de color que se gana el Oscar, pero además es el que más ha facturado dinero entre los de las personas. Bueno, de color y no de color, es una súper estrella, súper facturadora de millones de dólares y eso hace que tu ego te engañe. O sea, definitivamente hace que tú sientas que eres indestructible en algún momento, que eres, que tienes la razón. Y soy de los que no, no le gusta criticar a Will, porque de verdad que tantas veces he entrevistado y analizado personajes y conversado con él en varias oportunidades, me hace que sienta como una especie de cercanía. Pero estos tipos, Leo DiCaprio, él, Denzel Washington, siente que son unos reyes acá. Ah, entonces eso también, eso también tiene una fuerza en ese momento de como de yo soy el rey y no te metiste con mi, con mi familia. Tienes años desde el 2016. No me importa lo que pase. Exactamente. Además que en este caso, sobre todo, en el caso de Will, pues te repito, se sentía como empoderado porque prácticamente la noche era de él. Claro, la noche era de él. Yo a mí me gustaría saber que porque hay unas imágenes de un poco de backstage, no lo que sucedió en el break, lo que sucedió en el break. Cuando ocurre lo de la cachetada y todo eso, que se ve que la 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 gente se acerca a él, Denzel Washington y Tyler Perry, uno de los protagonistas de la más reciente película de No Mires Arriba, de Leo DiCaprio y este Tyler Perry. Y Denzel Washington se acercan a él con la con la gente para tratar de calmarlo. Me gustaría haberme enterado lo que lo que la gente le dijo. Claro, o sea, le tiene que haber dicho estos tipos tan súper asesorados, son súper, súper. Sergio, tienen un entrenamiento en relaciones públicas y en atención a los medios. Claro, mensual, diario, semanal, mucho más que cualquier reportero, estrella. O sea, sabes, son unas estrellas de relaciones públicas, aparte de ser unas estrellas cinematográficas. Entonces, cómo lo habrá? Qué le habrá dicho? Si pueden no invitarte nunca más, te pueden quitar el Oscar, pues estás haciéndole daño a la noche más importante de tu vida. Pero además te están viendo millones de personas. Estás pisoteando la imagen que has construido durante tantos años desde Príncipe de Vélez hasta aquí. Sabes qué le habrá dicho? Sí, la gente me parece interesante porque también esos agentes son los que sabes lo que le dicen. Ey, no, por ahí no. Y ellos tienen que obedecerle la mayoría de los casos o hacerles caso porque estos tipos son los que tienen. O sea, ven el negocio desde la perspectiva donde ellos no lo están viendo. Entonces, sí, me gustaría saber si me gustaría saber qué fue ahí.